Muchas gracias. Entonces, la mentira comienza en agosto, cuando no se presupuestan estos 300 mil millones porque se piensan que se van a canjear. Y eso no es técnicamente correcto, como nos explicó Mel Viquirós en la cita que yo les leí. Cuando no se dan los canjes, en el momento preciso que no se dan los canjes, nos lo tuvieron que haber informado en diciembre o en enero, a más tardar. No nos lo informaron en enero, no nos lo informaron en febrero, no nos lo informaron en marzo. Se dio la segunda ronda el 4 de abril. ¿Qué fue lo que pasó? El Poder Ejecutivo realizó una modificación mediante decreto ejecutivo número 40.995 del 14 de mayo del 2018 y que entró en vigencia, ¿cuándo? Don Fernando, denme una fecha. El 6 de abril de ese mismo año, dos días después de la primera ronda, digo, de la segunda. Modificación que redujo en 412 mil 790 millones el presupuesto para amortizar el título de largo plazo en favor de un incremento en la partida para la amortización de corto plazo. En ese momento hicieron un decreto. Lo que debieron haber hecho era haber mandado un presupuesto extraordinario en abril para que el tema se discutiera aquí en la Asamblea Legislativa en abril. Continúa la mentira. Continúa la mentira. No me tienda la voz para decirlo. Continúa la mentira. Viene, entramos nosotros el primero de mayo, entra la nueva administración el 10 de mayo y entonces aquí pasa el siguiente capítulo de la novela. Según el señor Quirós, él informó del faltante presupuestario vía correo electrónico a la tesorera nacional doña Marta Cubillo, a la directora de presupuesto Marjorie Morera y al viceministro de egresos Rodolfo Cordero desde el 10 de mayo de 2018. Aquí ya estábamos nosotros. Pero no es hasta el 29 de junio del presente año que la ministra Rocío Aguilar le responde que se procederá con un nuevo presupuesto extraordinario. Transcurrieron entonces unos 45 días. Sí, 45 días. Entre el momento que las autoridades actuales tuvieron noticia del hecho, por lo menos formalmente en ese correo electrónico, y la orden de confección del presupuesto extraordinario que finalmente se presentó ante la Asamblea Legislativa en el mes de agosto del 2018. Es decir, señoras y señores, compañeros y compañeras diputados, esta es una mentira que se arranca en agosto del 2017 y termina en agosto del 2018. Es una mentira de un año. Yo le pregunto a los 10 diputados del Partido Acción Ciudadana, ¿es bueno o es malo mentir? ¿Es bueno o es malo mentirle al pueblo de Costa Rica? ¿Es bueno o es malo esconder información? Es éticamente correcto en la política de las galletas de soda del PAC, mentirle, mentirle por 600, por, vamos a ver, por lo menos en el decreto de abril, por 412 mil 790 millones de colones. Es válido mentirle a la mentira, es válido la mentira, esconderle información, metela debajo de la alfombra. Es válido. Y habría dolo, don Carlos Ricardo Benavides, habría dolo, habría mala intención, habría la alabocía, si usted desde agosto del 2017, don Carlos Ricardo, no presupuesta 300 mil millones porque los va a canjear cuando eso no es técnicamente posible. Hay dolo, hay alabocía, hay premeditación. Y además, le pasan la culpa a Liberación Nacional, no es que lo esté carboneando, don Carlos Ricardo. No es que esté aquí con ganas de carbonearlo. Pero la mentira arranca en agosto del 2017. Y vea la construcción de los hechos, la cadena de televisión el primero de agosto, y en agosto mandan el presupuesto sin estos 300 mil millones de colones. Y luego no se dan los canjes, y luego no dicen nada, y luego viene la primera ronda, y luego viene la segunda ronda y hasta después de la segunda ronda sacan el decreto y no mandan el presupuesto, y luego viene el correo electrónico en mayo y pasa 45 días para que la ministra de Hacienda actúe. Y no es hasta agosto que mandan el presupuesto extraordinario. Un año, mentiras, documentadas, aceptadas de la comisión, con correos, con documentos. Entonces es ilegal, entonces es inútil, entonces mintieron y le mintieron al pueblo de Costa Rica. Muchas gracias.